De coraza pa' la raza, cortesia de la casa, este loco se presenta, alterando la gente, ese loco demente, sicario de la lírica, sigo representando, la raza que ripa, raza mexicana, piel morena, orgullo, corre por mis venas duras, las escenas que pasaron, mis antepasados, pasan los años, siguen siendo respetados, caemos, nos paramos, somos tan terribles, haciendo cosas que creías, increíbles, objetos, joyas, pirámides, debes de saber, debes de aprender, pisas el otro lado, gringo, te quieres creer, soy mexicano, trago nopales y frijoles, con mi raza se mezclaron españoles, somos y seguimos, siendo los mejores, plata y mota exportadores, somos los campeones, entre la loquera, vaciando la cartera, sigo con el sueño de hacer feria, alivianar la jefa, usted ya sabe los rumores, y chismes de la gente, que soy un delincuente, que no trabajo, que soy un callejero, por eso me apodan perro, soy el mero mero, demostrando mi talento, el área represento, 436, orgullo, que sale desde adentro. No sé si se te ha olvidado, llegaste al otro lado de mojado, gringo, te quieres creer, olvidaste el español, ahora hablas inglés, no sé si se te ha olvidado, llegaste al otro lado de mojado, gringo, te quieres creer, olvidaste el español, ahora hablas inglés, no sé si se te ha olvidado, llegaste al otro lado de mojado, gringo, te quieres creer, sigo representando a la raza machida, tú sabes la movida de esta vida, tan complicada, así que no te claves, te aconsejo, hagas bienes por el grito de dolores, viva México cabrones, puros vatos perrones, fricolero con orgullo, no me meto en lo tuyo, mejor cállate el hocico, pareces un perico, niño rico, siempre lo he dicho, no todo se gana con dinero, siendo sincero, siempre anduve de perro, y mírame ahora, echándole más huevos, unos me apoyan, otros me envidian, no sé a qué le tiran, no gasten saliva, ni escupan pa' arriba, a mi nada me derriba, sigo caminando, ese perro loco, en la calle rifando, 436 representando, estilo malandro, loco michoacano, orgullo mexicano, como no.